¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Estamos aquí en el primer sistema de noticias para dar a conocer las bondades de este producto Jugo de Brojó Amazon Life. Como ya bien saben, hemos estado promoviendo este producto porque hemos visto los beneficios que han obtenido cientos de testimonios aquí en la localidad. Recordemos que el Jugo de Brojó es un jugo milenario que se da en la región de Sudamérica, en los países de Colombia, Venezuela y Brasil. Hay cinco especies de esta fruta de Brojó, pero antes de empezar más a fondo con el tema, quiero darle la bienvenida a la doctora Gabriela González, egresada aquí de la Universidad de Baja California. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy contenta y aquí dando testimonio de lo que es el Jugo de Brojó Amazon Life. Así es como lo comentaba Abraham. Este Jugo de Brojó estamos muy contentos con los testimonios de la gente, que eso se ha dado a conocer de boca en boca. Abraham, la gente que empezó a tomar y tuvo la decisión de emprender el reto de tomar el Jugo de Brojó Amazon Life, lo ha comunicado de boca en boca y lo han recomendado bastante. Ese Jugo de Brojó lo recomendamos ampliamente para todas esas personas que están sufriendo de lo que es la diabetes, que es una enfermedad crónico-degenerativa, lo que es el colesterol, ácido úrico, lo que es la hipertensión arterial, lo que es la artritis reumatoides. Hay cientos de enfermedades que el Jugo de Brojó Amazon Life le va a ayudar, le va a ayudar a contrarrestar todos estos signos y síntomas que son enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es que yo los invito y damos testimonio a tomar el Jugo de Brojó Amazon Life. Claro que sí, doctora. De las personas que han emprendido el reto de tomar el Jugo de Brojó, la señora Juanita Hernández Marroquí, que le mandamos un cordial saludo. Ahí pueden ver ustedes las fotos del Jugo de Brojó, las imágenes para la gente de la radio, de la tremenda, es del tamaño como de un coco, como hemos comentado, y se vuelve color marrón cuando ya está maduro este fruto de Brojó Amazon Life, que fue descubierto en 1948 por el investigador Patiño. Entonces, el Brojó, ¿cómo hay que tomar esta fruta de Brojó para problemas cardiovasculares y crónico-degenerativos? Como comenta la doctora, hay que tomarlo en ayunas y antes de cada comida. Como pueden ustedes ver aquí las imágenes, es una fruta 100% natural, que no se contrapone con ningún medicamento. El Brojó es una fruta milenaria. El Jugo de Brojó no es un producto milagro, ni es un producto maravilla. Como hemos comentado en anteriores programas, es un producto que viene de la madre naturaleza, que hemos comentado que es orgánico porque se da de forma silvestre en lo que es la cuenca de los ríos del Amazonas, el Amazonas sudamericano, donde la biodiversidad, doctora, es muy grande. No nos cansamos de repetir que es un producto natural para que la gente tenga esa confianza de consumirlo. Quiero mandar un saludo también a la señora Claudia Villalobos, aquí en Tijuana, allá en Ensenada, también al SAUSAL. Muchos testimonios, el señor Héctor Mora, aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana también quiero mandar un saludo a los consultorios dentales, que parece que se pusieron de acuerdo y han estado recomendando mucho este producto con sus mismos pacientes aquí de Tijuana y que vienen de Estados Unidos. Ahí les mandamos un cordial saludo a todos los dentistas ahí de la zona centro, entre Revolución, que nos han estado recomendando este producto de jugo de Brojo Amazon Life. También quiero mandar un saludo a la señora Josefina Reséndiz, que hoy te estuvimos platicando con ella, a la señora Marta Millán, a la señora Candelaria Calderón, al señor Jesús López. Quiero mandar un saludo muy especial también al señor de la Cruz, que seguramente nos está sintonizando ahorita en el primer sistema de noticias. Hago referencia a todos estos nombres porque es gente que también interactúa aquí con los programas del primer sistema de noticias y es gente de la localidad. A nosotros cuando damos un testimonio, por lo general lo traemos aquí a las instalaciones, ya han pasado por aquí la señora Juanita Hernández Marroquí, la señora Claudia Villalobos, el señor Rafael Amaral, que también manda un cordial saludo al grupo Mutualista. Entonces la gente que toma este producto, nos recomienda con un familiar, porque han visto los beneficios doctora, de tomar este producto. Yo les he comentado que la cuarta botella que va de cortesía, ahorita vamos a la promoción, siempre es para un familiar o un ser querido que ande batallando con problemas de diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos, como comentaba ahorita la doctora Gabriela. También ayuda a activar una buena circulación sanguínea. Es muy importante tener una buena circulación, más en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Para que circule bien la sangre a las extremidades y evitar un pie diabético, amputaciones. También el jugo de brojó, Amazon Life, viene fortalecido con el noni, que el noni, mucha gente ya lo ubica en el mercado, tiene más de 25 años, el noni se empezó a consumir a nivel mundial, porque contiene las antonas, es un ingrediente activo que ayuda a regenerar células, el borojó y el noni combinados. También el borojó contiene la sustancia sesquiperlantona, que también inhibe el crecimiento celular en tumores malignos. Entonces, esta combinación es magnífica, inclusive nos adelantamos 10 años, esta empresa Amazon Life, porque en Perú ya había unos estudios de que querían sacar, una universidad, sacar este producto porque han visto como ahorita los radicales libres atacan a las células y como vienen los problemas, ¿verdad? Entonces el borojó es un poderoso antioxidante que hay que tomarlo en ayunas para saludar así a su organismo. Es el mejor saludo que uno le puede dar en ayuno a su cuerpo. Esos nutrientes, esos 16 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano para que uno, si trae un problema de colesterol, triglicéridos, que se siente cansado, que le duelen las piernas, que las personas andan muchas veces muy estresadas por lo mismo de la enfermedad, tomen el borojó, emprendan el reto, es un reto tomar este producto, doctora. Como yo le comento a todos nuestros pacientes y los pacientes que nos visitan a la clínica, que emprendan el reto, ya que la medicina moderna, la medicina actual, Abraham, es la medicina alopática más la medicina natural. Al unir estas dos áreas, creamos un sinergismo que es unión para llegar más rápido al éxito, a la salud. Entonces lo que es el producto del jugo de borojó Amazon Life es un producto 100% natural, Abraham. No se va a contraponer con ningún medicamento. Como nosotros nos llegan pacientes que inclusive para lograr controlar esos niveles de colesterol, se tomaban uno, dos, hasta tres medicamentos que inclusive se cuidaban con la dieta y no llegaban, no lograban llegar a sus niveles óptimos de controlar este colesterol. Cuando nosotros invitamos que emprendieran el reto de tomar el jugo de borojó Amazon Life, este tomándolo disciplinadamente, ¿cómo se tiene que tomar? Con la medida dosificadora que aquí nosotros vemos, dos copitas en ayuno y dos copitas antes de la comida. Al realizarse posteriormente análisis de laboratorio, se le estabilizaron de tal manera que si tomaban dos ó tres medicamentos, les fuimos suspendiendo medicamentos para el colesterol. ¿Por qué? Porque sabemos que todos esos medicamentos, pues sí, van a equilibrar sus niveles de colesterol, de lo que es la glucosa en sangre, pero todo eso, todos los fármacos se metabolizan en el hígado. Entonces nosotros sabemos que si le estamos dando demasiada carga al hígado, empieza a ver un daño a nivel del hígado. Entonces nosotros tenemos que ver que si de manera natural nosotros logramos equilibrar esos niveles, va a ser mejor para su salud, Abraham. Porque efectivamente, deja que tu alimento sea tu medicina. Nosotros sabemos que todas esas enfermedades crónico-degenerativas, tales como la diabetes, también lo que es el colesterol, ¿qué lo ocasiona? Una mala alimentación, porque las personas no están bien nutridas, no le dan cosas buenas a tu organismo. Entonces de esa manera el organismo no se puede defender. Entonces si nosotros mediante una medicina natural podemos lograr que se estabilicen esos niveles, es mejor para nuestro organismo. Como yo le digo, el jugo de Borojoa Amazon Life es para prevenir, porque mucha gente nos habla y nos dice, pues yo no tengo nada de esas enfermedades, pero me gustaría prevenir. Claro que sí. Ese jugo de Borojoa le ayuda para prevenir y está indicado desde un niño pequeño hasta personas de la tercera edad. Como es un producto 100% natural, todas las personas lo pueden tomar. Y para esas personas que están batallando para esos niveles altos de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, lo que es la hipertensión arterial, lo que es la diabetes, yo los invito a que aprendan el reto, porque efectivamente van a llegar a su salud tomándolo disciplinadamente. Claro que sí, doctora, es muy importante lo que comenta, la disciplina, la constancia. Ahí tenemos un testimonio del señor Márquez, ya lo hemos pasado aquí. El señor Márquez empezó a tomar este producto para problemas de diabetes y nos ha recomendado hasta el estado de Sonora, Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, casi en toda la república tiene familiares. Y ha visto el señor Márquez los beneficios, doctora. Como usted comenta, sí se puede dar una reversa a la enfermedad del diabetes, de la hipertensión arterial, pero sabiendo nutrir bien al organismo. Como usted comenta, la medicina preventiva es la mejor. La salud es un tesoro que debemos cuidar a capa y espada, porque una vez perdida la salud, es difícil recuperarla. Con el jugo de brojo Amazon Life se puede dar esa reversa a esos síntomas, a esos padecimientos que no tienen solución aparentemente para la ciencia, ¿verdad? El jugo de brojo es natural. Esto, todos están volviendo lo natural, inclusive las terapias naturales, todo es a favor del paciente. Yo estoy a favor de todos los productos naturales que en realidad sean naturales y de las terapias que en realidad funcionen y que no pongan en riesgo al paciente. Entonces, ¿qué? Invitamos a que emprende el reto. No haga desidia, cuide su salud. Si usted va a comprar el tratamiento para tomarlo disciplinadamente, adelante. Las personas que estén interesadas, la promoción que tenemos, muy importante, el tratamiento completo para tres meses, lo tenemos ahorita en promoción en 600 pesos con entrega a domicilio. En el momento que usted se comunique con nosotros a los teléfonos que usted está viendo en pantalla o la gente de la radio, se los vamos a dictar, 664-193-1800. Repito para la gente que nos sintoniza en la tremenda, 664-193-1800. Este jugo de brojo, muchos testimonios, como pueden ver ustedes en pantalla, ahí tenemos un distribuidor en la Ciudad de México, ahorita se encuentra. Él empezó a tomar el jugo de brojo para un problema, tenía muchos reflujos agruras, pero crónico y vio el beneficio y nos está recomendando ya en otras entidades. Ahí está la señora Mesa, que le mandamos un cordial saludo. También la señora se sintió de maravilla tomando este producto. Recordemos que el brojo, si lo toma disciplinadamente, se ve rápido el beneficio. Es como cuando uno, doctora, interactúa con, en la mañana, supongamos con carne asada y en la mediodía comer otra vez carne asada, pues para dos, tres días, el ácido úrico va a estar manifestándose, ¿no? Entonces es lo mismo con el brojo. Si uno lo toma en ayunas y interactúa con él en las comidas, el beneficio se va a ver a favor, ¿no? Al contrario de estar comiendo cosas que traigan mucho colesterol, harinas finas, azúcares. Entonces, cuando uno interactúa con los alimentos, va a haber una reacción, porque no se va con el vecino, uno se queda con todo eso que está comiendo. Entonces, nadie va a cuidar de nuestra salud más que uno mismo, ni el esposo, ni los hijos. Se podrán preocupar, claro que sí, como todo hijo, ¿verdad? Como toda esposa. Pero el que tiene la última palabra es uno mismo. Por eso el brojo es un reto que yo los invito, es un reto natural y que ustedes van a ver el beneficio, como comentamos. También para las personas que estén padeciendo de mala circulación, es muy frecuente ver gente con varices muy fuertes debido a la mala circulación en el paciente diabético, ¿por qué se ve afectada la mala circulación, doctora? En cuestión de la mala circulación, lo que tú comentabas, ¿qué es lo que ocasiona la mala circulación? Normalmente el corazón, que es una bomba, es la bomba del organismo, es el encargado de bombear la sangre. Para eso, primero se manda la sangre que está oxigenada a todas las extremidades para que se oxigenen todos nuestros órganos y después tiene que haber un retorno venoso que ya la sangre que se supone que está contaminada para que después se filtre nuevamente. Pero cuando hay una mala circulación sanguínea, el corazón manda la sangre a nuestros órganos y nuestras extremidades, pero no logra regresar la sangre. O sea, y muchas veces no hay un retorno sanguíneo. Entonces es cuando las personas refieren dolor en las piernas, hinchazón, inflamación, fatiga. ¿Por qué? Porque no hay un correcto retorno venoso. Pero gracias al jugo de Borojoa Amazon Life, porque es un jugo rico en fósforo, de hecho es la fruta más rica en fósforo. Eso ayuda a que haya una correcta circulación sanguínea. Activa esa circulación sanguínea de tal manera que va a retornar esa sangre al corazón para que el corazón siga bombeando de manera correcta y se siga filtrando bien la sangre. Está muy interesante la información que comenta el jugo de Borojoa para problemas de desnutrición, doctora. Exactamente. Lo que es en pacientes de la desnutrición, de hecho quiero hacer un comentario de lo que estuve leyendo ahí de lo que es el jugo de Borojoa Amazon Life. Es un jugo milenario, Abraham. Es un jugo que lo usaron nuestros ancestros, inclusive en una región del Darién, que es la frontera entre Colombia y Panamá, la usan los indígenas, lo que es el jugo de Borojoa, porque ellos tienen que hacer jornadas muy extenuantes, jornadas de horas que inclusive a veces no pueden comer. Entonces ellos utilizan lo que es el jugo de Borojoa Amazon Life como energía natural y como alimento. ¿Por qué? Porque como tienen que hacer jornadas muy extenuantes, gracias al jugo de Borojoa que ellos lo utilizan, logran hacer esas jornadas y tener esa energía sana. En la cuestión de la desnutrición se está utilizando mucho en niños, porque tiene un alto contenido en proteína, pero proteína sana, proteína natural, no de carne. O sea, proteína que es natural, o sea, de fruta. Entonces va a lograr suplir todas esas necesidades, porque inclusive ustedes pueden ver niños que están con sobrepeso, pero están malnutridos. O sea, están desnutridos. El hecho de que ustedes vean una persona gordita no significa que esté nutrido. Entonces el jugo de Borojoa Amazon Life, si ustedes tienen alguna deficiencia nutricional, van a lograr suplir esa deficiencia para que esté su organismo sano y estable. Es un aliado el Borojoa para esta gente ahí en Sudamérica, en los nativos de las selvas de Colombia. Es un aliado. De hecho, el Borojoa lo dejan en recipientes, hacen el jugo y recorren kilómetros en la selva y ellos ya saben dónde dejar su jugo de Borojoa, sus cacharritos de jugo de Borojoa. Entonces yo he visto cómo la gente allá toma el Borojoa, los testimonios de la gente de Venezuela, de Colombia, gente que ese Borojoa lo han utilizado para cicatrizar heridas, heridas muy fuertes, que muchas veces por el mismo diabetes no se pueden cicatrizar. Entonces el Borojoa hace que haya una buena, que la sangre pues se haga una buena cicatrización. Cicatrización. Inclusive ahorita para lo que son las épocas de frío, el Borojoa sirve para combatir esas enfermedades bronquiales. Por eso es que yo lo recomiendo mucho ahorita en niños, en niños y en personas de la tercera edad, porque fortalece las defensas, fortalece esos bronquios, ¿para qué? Para que no haya enfermedades bronquiales. Es un rico antioxidante, en lo que tú te referías, un rico antioxidante, ¿por qué es? Porque el Borojoa, al ser rico antioxidante, previene esas enfermedades crónico-degenerativas. Lo que tú comentabas de los radicales libres, las células, nuestro organismo está compuesto por millones de células, pero las células tienen un determinado tiempo de vida. A él estas células envejecer, se rompe esa pared celular y libera esos radicales libres, que son los que ocasionan esas enfermedades crónico-degenerativas, que puede ser hasta un cáncer. Entonces lo que es el jugo de Borojoa previene esa ruptura, ¿por qué? Porque tiene ese antioxidante e inclusive es un regenerador celular. Para esas células que están dañadas, ayuda a regenerarlas, para que no haya un envejecimiento celular. Prematuro. Ah, exactamente. Claro que sí, ahorita estaba platicando con una persona aquí antes de entrar a hacer aquí los testimonios y es impresionante, doctora, dos meses tomando el jugo de Borojoa, esta persona, voy a omitir su nombre, ¿verdad? Y ahorita lo vi y no lo reconocía. O sea, una persona perdió 20 kilos aproximadamente, si no es que entre 15 o 20 kilos, el semblante nutrido y gracias a Dios, ¿verdad? Y sobre todo que le puso en el camino el jugo de Borojoa, Amazon Life, así lo manifestó él, ahorita que estoy hablando con él. Entonces, usted puede ser un testimonio del jugo de Borojoa, Amazon Life, son tres pasos muy sencillos, como hemos comentado, el primero de todos es estar convencido de dejar la enfermedad atrás, es estar con esa voluntad de combatir los síntomas de la enfermedad, como tomando el jugo de Borojoa, Amazon Life, no solamente se va a quitar los síntomas, va a ayudar a su páncreas a que se fortalezca para que produzca esa hormona de insulina de buena calidad y que la célula la absorba también. Entonces, es muy importante tomarlo, como dice la doctora, dos copitas en ayuno, dos copitas antes de comer y si la persona cena muy pesado, hay que tomarlo después de la cena. Quiero saludarlos y agradecerles su atención que nos están prestando ahorita e invitarlos a que tomen este producto de jugo de Borojoa, Amazon Life. Quiero agradecer a la doctora Gabriela González por estar aquí, por dar testimonio del jugo de Borojoa, Amazon Life y a todas las personas que quieran el tratamiento, es un paso muy sencillo. Hay que ordenarlo, darnos su domicilio y recuerden que muchas veces el producto de Borojoa, por la logística, por ser un producto de importación, tarda un poquito en llegar, pero vale la pena la espera porque es un producto, bueno, el Borojoa para problemas de diabetes, hipertensión, colesterol y lo que hemos estado comentando. Pues muchas gracias a las personas que amablemente se están comunicando con nosotros. Tengan un poquito de paciencia, ahorita les vamos a regresar la llamada. Márquenos al celular, 664-193-1800. Repito, 664-193-1800. Para la gente la tremenda, cordial saludo allá a Tecate, Ensenar, Rosarito y sobre todo pues aquí en el primer sistema de noticias en Tijuana, que la verdad el Borojoa llegó para quedarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.